No te quiero por vos, ni por mí, ni por los dos juntos. No te quiero porque la sangre me llame a quererte. Te quiero porque no sos mío. Porque estás del otro lado. Esto no va a funcionar. Ya está funcionando. Los dos somos abogados. Soy tu maestra. Somos dos adultos libres. Estoy casada. Sigue tu vida como si no existiera. Yo me he estado ahogando sin verte. Todo está a punto de explotar. Que explote. La impotencia, la culpa, la sensación de abandono, la rabia. Yo no quería enamorarme de ti. Amor mío, algo así no se escapa nunca. ¿Quieres pasar? ¿Están tus papás?